Señoras y señores, la emoción se siente, Edgardo, afastando a los pájaros, señoras y señores, en la mañana de hoy, listos, vamos a llegar a la pista con sangre en el vehículo, señoras y señores, para amedrentar a los competidores, ¿cómo se siente? Molesto, oh my God, why? Voy a lavar el carro, ya. Wow, hombre, no, hay que estar ready, ready, vamos a dar un masaje como a que llegue, chevere el hombre. Mucha dio, vio, me subió el carro, le acababa a pagar el majaro ese. No me sabe Dios, se me ha rompido un poco el pensamiento positivo. Jajaja, warm up, warm up. Una bocita policía.